Está abriéndose el menú. Me estaba dando el coche de ayer. Sala, crear partida. Está abriéndose el menú. No. 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 Bueno chicos. Vamos a poner la nueva modalidad de juego. ya está cargando te va a gustar, son nuevas emociones fuertes no, no, no compres coches si, si, le tienes coches hay que cambiar los neumáticos en el menú del juego tienes que darle a cancelar acceso pua chaval, vaya pasada de frenada Madre diarga, ¿cómo necesita esto? Madre diarga, ¿cómo se mueve esto? Si, pero en lluvia no. ¡Oh! La mesa ha chupado agua ya, ha chupado y debemos decir trompo. La mesa 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 ha chupado y debemos decir trompo. Creo que no, luego lo miro. No, luego lo miro. No, luego lo miro. Ahora te digo que aquí puede pasar de todo. No, luego lo miro. 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 Si, si, si. Andación. Muchísimas de traer en bolsas. Se la va a jugar. La gente viene muy motivada aquí. Seguro. 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 Los intermedios están guay en recta, pero te da una cap plan y en curva que flipas. Seguro. Seguro. Ay, que se va de cabeza. Ya, pero la velocidad que ganas en recta... Sí. 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 No, no. Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la vista te arrasteamos, es imposible. ganas de lo que haces en la recta pero en curva te vas muchísimo no Vale Ah, yo no espero gran cosa aquí, eh No Te voy directamente en carrera para que no, a ver cuántos hay de gente Te voy a dar ya antes de que se pide más gente Ope, ¿Quieres la pole? ¿Quieres la pole position? ¿Qué posición quieres? Vea, te pongo con nosotros detrás, que parece un nivel aceptable de la gente, ¿vale? Bueno, le doy chicos, piensa con blandos, que se joda y que hubiese espabilado ¿Quieres la pole position? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Guau, va a salir Ahora lo quita, ¿no? Que me saca Madre mía Como mola de spray, tío Ya, 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 ya Aquí es regularidad, chavales No sé si rápido No, te lo puedes cambiar Lo he habilitado porque si no pongo la controlada de 0 a 0 O lo gozas Yo voy al 1 a 0, depende de la zona Yo por ejemplo aquí y salgo al 0 Que ha salido con intermedios Politaliano, ¿eh? Ojo que estás con Michael Schumacher, macho ¡Oh, oh! Por fuera Me estoy volviendo un Vestapes de la vida ¡Pope, cómo lo ves! ¡Qué cabezazo me ha pegado el coche! Por soltar el freno más, ¿eh? Me voy, me voy, me voy Mierda, me fui Mierda, me voy Mierda, me voy Vamos a ver Vamos a ver Sí, señor ¡Pope! No pasa nada Venga, va Que se nos escapa el otro Mierda, me voy Mierda, me voy Trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que tiene nivel de este grupo es el Unity Mini Tarifa categoría S categoría S y el tema es que si vas sin tráfico tienes referencias delante porque el que va primero se la tiene que jugar a la frenada ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Ai me tocao Meclauno 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 Meclauno